Miren, cinco Disfrutando de la dictadura acá en El Salvador, señores ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente? De YouTube y de Facebook En la página Roberto Silva New de El Salvador, señores Y en el canal del Poder del Pueblo Salvadoreño Hemos venido lo que es acá al mercado, hula, hula, señores Y nos dirigimos exactamente hacia el Parque Libertad y al Parque Gerardo Barrio Donde vamos a ir a hacer unas entrevistas a las personas que encontremos en esos lugares Para ver si están de acuerdo de la reelección Y algo que nos diga la gente, ¿verdad? Ojo con la grava El cuarto año, pero son cuatro años que nosotros siempre lo hemos manejado, Ellen Nilsson Que son dos Porque de los cuatro años el presidente solo ha tenido dos años de gobernabilidad Carlos Araujo lo aceptó Que el presidente no podía gobernar a gusto Cuando ellos tenían control de la asamblea Y lo dijo en un programa en vivo Y que por eso ellos ahora quieren hacer hasta lo imposible Por ganar nuevamente la asamblea Para quitarle ese poder al presidente Pero se van a quedar con las ganas Se van a quedar con las ganas porque el pueblo salvadoreño ya eligió Y el pueblo salvadoreño ya dijo que quiere la reelección Y siempre les mando un saludo a todos los familiares de los pandilleros De que ya en 20 años, 45 van a tener a su pandillero nuevamente, ¿verdad? Jodiendo, reformado Y si salen a joder nuevamente a la calle, pues van a andar Otros 20 Ojo ahí Aquí andamos, miren, sobre una de las calles Afuera del mercado Hula Hula Tal vez haces una toma al mercado Este es el mercado Hula Hula, familia Aquí ustedes lo van a poder ver Una media toma Con circuito cerrado de cámara, familia Y todo, ¿verdad? Ahí adentro, miren Aquí todavía se ve como que están haciendo unos medios arreglos por acá Vamos a seguir caminando aquí en las calles Vamos a seguir avanzando lo que es hacia el mercado Perdón, hacia el parque Gerardo Barrios Y vamos hacia también el parque Cuscatlán Perdón, al parque Libertad Bueno, linda familia, aquí andamos nuevamente en el centro de San Salvador, señores Aquí andamos, miren, ve con el Enilson Calderón Con 5TV Miren, miren, aquí andamos ¿Cuándo íbamos a tener valor, señores? De andar Miren, miren, cuándo íbamos a tener valor De que íbamos a andar con el equipo que andamos Porque gracias a ustedes, gracias al apoyo que nos da nuestro lindo pueblo en las redes sociales Gracias a eso es que nosotros logramos adquirir estos equipos que son caros, ¿verdad? Pero que tienen una fidelidad Ahorita aquí al contorno hay un ruido que ustedes no se imaginan Ajá Pero inhibe, este tipo de equipos inhibe el ruido Este tipo de equipos, los micrófonos Ensure Quitan ese sonido Miren, estamos llegando lo que es acá a la catedral Enfocadme la catedral Y la construcción, allá están bajando el volado Creo que nos van a subir allá, mira, allá en la pluma Allá Miren qué chulada lo que tenemos aquí a nuestra derecha, familia Seis niveles de la nueva biblioteca, la más grande de América Algo nunca antes construido, familia Aquí, que aquí vamos, señores Una gestión, gracias a la excelencia Gracias De su excelencia, presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Nuestro presidente Él sabe que el mejor poder que le debe dar a los jóvenes Es el poder del conocimiento Así es Cuando los del frente lograron sacar una obra como la que ahora tenemos Apenas y le lograron sacar un arroz chino de plástico Imagínate Así es, familia, miren Bueno, el centro en sí siempre ha sido bien concurrido ¿Qué pasó? Miren, aquí vamos Aquí están Están Ey, ¿qué pasó? Ey, Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Bendito Dios que saliste Gracias, brother, gracias Hola ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? Wilfredo Wilfredo ¿Quién se aparece en el canal? En el canal, Wilfredo Castellón ¿De dónde? ¿Cómo estás mirando YouTube vive? De Versalles Versalles ¿Y usted qué opina? Que este hombre pasa bien informado A mí me encanta Porque yo estoy en España Cuando me he venido a ver que hay YouTube Y digo yo, bueno, guau, pues me interesa Y lo veo que está bien entretenido Y ya está ¿Cómo ve el país? De España, bien en Sevilla, España Muy seguro ¿Ya quisieran en Sevilla tener un plan así de seguridad? Bueno, ya ve usted ¿Sí, verdad? Sí En España está también terrible, ¿verdad? Más que todo, más que todo en Barcelona Barcelona Está muy feo Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A veces los mismos países latinos Vamos a dañar otros países Y lamentablemente, pero es así Gracias Ey, Wilfredo Tu impresión Bueno, señores Vamos a seguir por aquí A ver si andan más turistas Vamos a ver la catedral, señores Y acá a la derecha tenemos Lo que es la construcción De la Biblioteca Nacional, señores Increíble Increíble Este es el gran trabajo Que ha hecho nuestro presidente Bukele Nunca ha visto Es por eso que los gorgojos Y la gente del FMLN Y Arena se enoja Nos han apodado Los apóstoles De Nayib Bukele Pero creo que tiene Millones de apóstoles El presidente Porque nunca Nunca Miren a mis espaldas Nunca Se habían visto Obras inmensas Como las de ahora Familia Nunca 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 Bueno, yo en lo personal Roberto Silva A mis 46 años Nunca había visto Este tipo De obras Grandísimas Que en este tipo De obras A quien van a beneficiar Es A la juventud Salvadoreña Al pueblo salvadoreño Señores Así que Agradecido Con Dios Miren Por acá podemos ver Muchos van a salir Algunos haters Por ahí atacando Y van a decir Ah, pero por qué Solo en San Salvador Es que miren Vamos de a poco a poco Yo creo que Este proyecto Creo que es De la alcaldía Municipal De San Salvador Creo que Señores Tenemos que apoyar Todo esto Que se está dando Acá en El Salvador Nunca ha visto Creo que Vamos de poco en poco Lo que siempre interesó Aquí en El Salvador Fue la seguridad Yo sé que mucha gente Dice Mira, pero mi calle No sirve Pero mira No hay hospitales Pero ¿De qué servía Que teníamos calles buenas Si los desgraciados De las pandillas Nos tenían aterrorizados Las pandillas Eran las que controlaban Todas las calles Y era el poder Que les había dado El FMLN Y arena Señores Y aquí vamos a lograr Ver En verdad Verdaderas obras Que van a beneficiar Al pueblo salvadoreño Imaginen cuando ya Esté terminado esto Imagínense Hasta las payasadas Que andaban Diciendo Y haciendo La gente Del FMLN Que decían Que aquí Los chinos Estaban comiendo A los chuchos Y que el chino Flores dice Que le van a empezar A dar sopa De frijoles A la gente O sea Todas estas cuestiones Que se están Dando De estos partidos Risibles Payasos Que hay acá En El Salvador Bueno Al final Fíjense que Sería bueno Que arena Sobreviva Con algunos Tres Cuatro Diputados Y que el FMLN Igual va Con uno O dos Diputados Para que sirvan Sirviendo Verdad Eso Van a ser El circo En La asamblea Legislativa Mira que bonito El rótulo Acá Miren Miren que bonito Señor Chulada Esto es lo más bonito Que hay Familia Acá en El Salvador Nunca visto Miren Miren que belleza Señores Bueno esto siempre Ha existido Acá en El Salvador Increíble Yo Me quedo Con la boca Abierta Alegre Hay veces Se me hace Un nudo En la garganta Familia Nunca me imaginé Que íbamos A lograr Tanta transformación Acá en El Salvador Nunca 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 Me imaginé Familia Que íbamos A lograr Estas grandes Transformaciones Andar acá Grabando Señores Con este equipo De cámaras Micrófonos Que andamos Gracias al apoyo Por eso que Que nosotros Caemos mal A muchos Verdad Pero por eso Hay veces Nosotros Les pedimos Hay veces Colaboración Que compren El Super Chat Que compren Calcomanilla Que le den Like A nuestros Videos Que compartan Nuestros videos En la página Roberto Silva New El Salvador En el canal De Youtube El Poder Del Pueblo Salvadoreño Increíble Pero quiero que hagamos La toma así Que se vea esto Para acá Quiero que Ustedes Logren apreciar Esta maravillosa Obra Estamos alegres Señores Estamos alegres De estar contentos Decía el Profe Sánchez Serén Gracias a Dios Señores Se logró Concretar Esperemos que Que La Cámara Resuelva Siempre a favor Del Pueblo Salvadoreño Y que Munguía Paez Sea firme Esa condena De 18 años Aún Otros delitos Más que tiene Familia Y que Lastimosamente A Mauricio Funes Solo se ha condenado A 14 años Pero Esperemos De que La justicia Divina Se concrete Y de igual Manera Nos gustaría Ver condenados A Lorena Peña A Chafí Jándal Y pedimos El Pueblo Exige El Pueblo Exige Familia Que Chafí Jándal Vaya A la cárcel No puede ser Que Haya robado 182 mil Dólares Y la condena Sea que Regrese Nada más El dinero Creo que Esa es una Chavacanada Ya estas Leyes Deben de ser Reformadas Totalmente Familia Porque no puede ser Que nosotros Los ciudadanos Común y corriente Por decir malas palabras Nos vayamos presos Y no Estos políticos Corruptos Parásitos Que le han dado Le han hecho Tanto daño A nuestro querido El Salvador Como lo ha sido Chafí Jándal Como lo ha sido Norman Quijano Como lo ha sido La Lorena Peña Como lo han sido Un montón de gente Que así ha ido Huyendo del Salvador Con sobresueldos Y es por eso Nosotros Hay veces Tal vez No nos quieren Porque nosotros Hacemos esta crítica A algunos diputados De nuevas ideas Que ya dejen Esas comisiones Show Porque no hemos visto A nadie preso De esas comisiones Y decirles Que por favor Trabajen Pero que no nos estén Dando esas mentiras Que nos dicen Dejemos que Que las instituciones Trabajen Negativo Ya estamos Cansados De estar Gritando Y pidiendo Que las instituciones Trabajen En cuando Hemos visto La Fiscalía Con un montón De fiscales Corruptos Al servicio De arena Y el FMLN Que le siguen Haciendo daño Al pueblo Desde la Fiscalía Nacional De la República De la Fiscalía General Perdón Tenemos que tener Presos También a todos Esos De cuello Blanco Señores Estos que han Robado Millones Y no puede ser Que gente Haya en las cárceles Por haberse robado Una gallina Y no con esto Estamos A pagar El robo De la gallina No vamos a A robar Ni modo Que pague la gallina Pero cuánto vale Una gallina 8, 10, 15 20 pesos Pero Pero Cuánto se roban Estos desgraciados Cuánto robó Chafís Handal Y solo va a Devolver el dinero Cuánto Cuánto robó La 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 Cómo se llama La mujer de Fune La La que era No la otra La La tía Bubu Robó Un montón de dinero Con Mauricio Fune Y solo fue Hacer unos días Y le tocó Devolver Y todavía pagó Con unos terrenos De los mismos Que se habían Hueviado Del pueblo Salvadoreño Y aquí hay gente Que por robarse O por Más hoy Con esa ley Por golpear A un chucho Están presos Pero todos estos ladrones Están en libertad Ya no puede ser posible Es ahí Donde necesitamos Diputados ¿Verdad? Este 2024 Diputados Que lleguen también A querer cambiar Este sistema Judicial Corrupto Que por décadas Ha existido En El Salvador Oigan Así que Así debe ser Señores Gracias Gracias ¿Verdad? Así que Ahí estamos Señores Estas son Las obras Grandes ¿Verdad? De nuestro Presidente Sigamos Apoyando La bancada Cian Con todos Los poderes Señores Miren Una belleza De aquí Aquí pueden Ustedes Apreciar Señores El gran Trabajo El gran Trabajo De nuestro Presidente Increíble No tengo Palabras Hay veces Para Para Hablar Familia Referente A todo El trabajo Que se está Llevando Acá Así que Creo que Hasta acá Voy a dejar Fíjese que No voy a Entrevistar Gente Señores Porque hay Veces Me da No sé Qué Incomodar Hay veces Hay gente Que Lo insulta Uno O O O Se Prestan Verdad Para Hacer Cosas Malas Señores Yo Siempre Les digo Tengo Un poco De Desconfianza No En el Trabajo Territorial Que ha Hecho La Policía Ni Los Soldados Sino Que En la Gente Mala Señores Hay Gente De Muy Mal Corazón En Estos Lugares Así Que Familia Los Dejo Hasta aquí Voy a dejar Esta Transmisión Pero Para Que Vean Para Demostrarles Que Hemos Logrado Venir Hasta Acá Caminando Señores Con El Equipo De Cámara Con El Equipo De Micrófono Anda Chifu Anda Cinco TV Anda El Enilson Calderón Haciendo Trabajo ¿Verdad? Así Que Dios Me Los Bendiga Familia De Enseguir A La Página Roberto Silva News El Salvador Apoyen Señores Hagamos Que Estas Páginas Y El Canal Del Poder Del Pueblo Salvadoreño Sigan Creciendo En Youtube Familia Desde El Parque Libertad Miren Miren Cinco Señores Aquí Disfrutando En El Parque Libertad De San Salvador Disfrutando De La Dictadura Acá En El Salvador Señores Vamos Disfrutando El Régimen De Excepción Cuando Se te Expande El Teléfono Solo Le Das Dos Veces A Este Botón Y Vuelve El Solo La Normalidad Bueno Por Aquí Está Un Combo Pero Hay Poca Gente Nos Vamos A Donde Nos Vamos A Donde Vamos Aquí Vengámonos Vamos A ver Señores Aquí Como Como Disfruta La Gente Señores Acá En El Parque Libertad Esta Es La Dictadura Miren Venga 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 Aquí Van A Poder Disfrutar Mis Señores Son Los Basiles En Vivo Aquí En Vivo Si no Los Calmas Vos Bueno Vamos A ver Con Quien Nos Reventamos El Océ Pacífico Aquí Señores No Hijo Es Polla Bueno Señores Vamos A ver Si Cinco TV Se anima Cinco Vamos A ver Si Cinco TV Pérez Pérez No Está Jodido Bueno Señores Me Quitan Este Está Quebrado Del Brazo Está Quebrado De Aquí Se Le Zafa Bueno Señores Aquí Estamos Aquí Vamos A ver Cómo Es El Sazón Que Trae Él Aquí Ya Me Salió Clavo El Hermano Soy Así Bueno Bueno Señores Ya Me Está Saliendo Clavo Aquí Lo Que Para Que Me Va A Regañar El Pastor Muy Grande Este Micrófono Yo Lo Miro Muy Grandote Uy 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 Roberto Silva Bailando Señores Y Señoras Esto Es Excelente Aquí Miren Lo Que Se Crea Contenido Directamente En Vivo Gente Miren Miren ¡Dale vuelta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos viendo los pasos prohibidos de 5TV, señores. ¡Gracias! ¡Hoy sí! ¡Se puso bueno esto, señores! ¡Elenilson Calderón! ¡Nuestro futuro diputado! ¡Los pasos prohibidos de Elenilson Calderón! ¡Bábanos, Elenilson! ¡Nuestro futuro diputado por el partido CD, señores! ¡Los pasos prohibidos de Elenilson Calderón, señores! ¡Los de 5TV! ¡Voten por nosotros! ¡Voten por nosotros! ¡Los pasos prohibidos del futuro diputado de El Salvador! ¡Ahí estamos! ¡Los de Elenilson Calderón! ¡Mirá quién anda aquí! ¡Ey, chicas! ¡Ya venga a ver! ¡Buenos, señores! ¡Acabamos de bailar, los dos! Bueno, hagamos para acá una. Bueno, señores, la atenta invitación está para que ustedes vengan a divertirse a lo que es acá en el Parque Libertad. Con qué tranquilidad, con qué paz anda nuestra linda gente disfrutando, señores. ¡Ahí va Chifu! ¡Ahí va Chifu! ¡Ahí va Chifu! ¡Los pasos prohibidos de Chifu, señores! ¡Chifu y Estrellita TV! ¡Los pasos! ¡Los pasos! ¡Pero ponerte el punteado de Chafico otra vez! ¡Huevas! ¡Fuevas! ah también hace youtube usted como que la he visto vamos a suscribirnos al canal la youtuber salvadoreña vamos a ver ah démosle y Gracias. Venga, con todas, una foto. Venga, venga. Venga, yo también. Pon una monjita. Eso. ¿Cómo le dicen aquí? La catrachita. Ah, la famosa, ya la he visto. La carrera. Bueno, aquí vamos a poner el micrófono. Eh, ahí está. O sea, aquí. Es lo que quiero. El camarógrafo. Vamos. Silpa, ven. Gracias. ¿Qué es la foto? Con todo. Ya la hice, pero no me carga el Inter aquí. Ahí está. Este va. Ey, señores, aquí seguimos divirtiéndonos lo que es en el Parque Libertad. Cabal, en el mero centro del Parque Libertad, señores. Y a mis espaldas se encuentra parte de los combos, señores, donde están tocando música y la gente alrededor empieza a bailar. Ya hay bailarinas específicamente acá en este lugar. Porque yo veo que hay como más combos alrededor. Pero estoy haciendo esta breve grabación porque quiero contarles algo de lo que algunos espectadores de aquí y de algunos bailadines nos están contando, familia, que antes, aquí en el Parque Libertad, esta pandilla basura de la 18 no dejaba que los combos tocaran cierta música y andaban intimidando a algunas personas. Miren, miren los cambios palpantes que ha hecho el régimen de sección. El gran trabajo de nuestro Gabinete de Seguridad y de nuestro presidente Nayib Armando Bukele Ortez. Así que, familia, miren, si usted quiere venir está cordialmente invitado acá al Parque Libertad porque, imagínese, nosotros no andamos seguridad, nosotros no andamos armas, no andamos nada, andamos un equipo de cámaras. El que ando ahorita es algo cariñoso y antes, hablaba yo con los compañeros, no hubiéramos tenido valor de venirnos a meter aquí al Parque Libertad. Así que, vamos a ver como que está bailando Elenilson Calderón. Vamos. Por ahí está Elenilson, creo, Cabal. Con la llanira, mírenme. ¡Levantala! 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 ¡Oh! ¡Oh! Elenilson las puede. Ya vi que Elenilson es... Ahí está Yanira, señores. Gracias, corazón bello. ¡RICO! 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 Eh, gracias Yanira. Aquí tenemos a nuestra amiga Yanira. ¿Cuál es el apellido de ella? Ah, Yanira Berrillo, señores. ¡Qué tema! ¿En el olvido tu apellido? No, pero aquí tenemos a Yanira Berrillo, señores. Una gran mujer, ¿verdad? Acá en... ¿Qué pasó, bien? ¿Cómo estuvo la verdad? ¿Cómo estuvo la verdad? Bueno, no va a bailar con Yanira Berrillo. Eh, la verdad, un honor. Así que tenés que bailar con ella. Si no, no estás en nada. No ha venido El Salvador. No ha venido. 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 Buena paja tiene Lenilson. Adelante, Yanira. Sáquenlo aquí. ¡Nombre qué! ¡Vaya! ¡Eh! Los pasos prohibidos de Roberto Silva. Tópelo, tópelo, tópelo. Tópelo. que anda sin freno de mano. ¡Arrbado! ¡Sabor! Ahí está el corazón bello ayudándole con todos los poderes. Pasa prohibido Presame, presame ahí y voy a ponerme Para mayores de 51 años ¡Qué rico! ¡Bárbaro! Sí ... ... ¡Gracias! ¡Sabor! ¿Qué sitio va a bailar? ¡Bien, bien! ¿Te sientes a bailar con una de las bailarinas más sonadas? No, me siento bien alegre de estar aquí vacilando. Porque es bien bonito. Nunca había venido yo aquí al parque así. Cuando estudiaba en el Inflamen, sí vine. Pero hace como 30 años. ¿A tirar piedra, pirro? A tirar piedra, sí. Gracias a Dios, aquí estoy. Alegre de estar con Yanira. Un gran personaje también. Gracias, gracias. Para mí es un gusto. De haberlo recibido a cada uno. Es un gusto haber bailado contigo. Gracias por permitirme. Gracias, gracias. Ahí estamos. Chino Flores 2024. Bueno, todos los que quieran tomar sopita de frijoles con el chino, ¿verdad? Ahí estamos familia, me cansé. Ey, necesito hacer ejercicio. Ey, necesitamos venir a bailar aquí cinco. Ay, yo como... Ya... Estoy muy relleno. Ya no puedo ni mover las patas. Ey, estamos jodidos. Llegar a viejo ya. Nunca me imaginé que a los 46 años y gordo me iba a cansar un vergo. Y aquí hay señoras bailando como de 70 años y aguantan más que nosotros. Todo el día pasan, todo el día pasan bailando. Sí. La verdad, nuestro respeto porque nosotros no llegamos a 70 años, pero ya apenas alcanzamos a bailar siete minutos. Ya no salía la lengua. Y esta gente pasa desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche sin parar. Sin parar. Vengan a hacer ejercicio aquí. Bueno, así se vive la dictadura de su excelencia presidente Nayib Bukele. ¡Ahí estamos! ¡Alegres, señor, de estar contentos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el mundo mundial! ¡Chifu! ¿Cómo estás en ti, mi brother? Mira, me siento feliz y contento, como decía alguien por ahí, ¿verdad? El Salvador está viviendo algo histórico, algo que nunca se vio, pero, ¿verdad? El presidente sí se ha mandado, la verdad. Aquí podemos ver y observar, ¿verdad? Todo lo que el pueblo salvadoreño siente, ¿verdad? ¡Qué bueno, verdad! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Chifu! ¿Nos están diciendo que antes aquí no cualquiera podía venir al parque? Mira, sí. Aquí era completamente lleno de bandilleros y si entrabas, pues, salías sin cartera, sin celular, o sea, absolutamente te robaban. Aquí era un peligro pasar para la juventud. ¡Qué yuca! Pero ahí estamos. Gracias, señores. Ahí estamos. Hasta aquí, señores. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Una toma ahí alrededor. Bueno, ya lograron verme los pasos prohibidos, ya lograron ver cómo anduvimos acá, lo que es en el Parque Libertad, en el Parque Gerardo Barrios y en otro lugarcito que han visto el video. Pero ahorita, señores, nos encontramos acá con Rudy en un restaurante que se llama La Terraza de Lucas, señores. Bueno, les voy a dejar aquí a Rudy para que les explique dónde estamos, señores. Entonces, este video es publicidad apoyando a nuestros emprendedores acá en la zona, para que no vayan a decir que cobramos este contenido. Así que, Rudy. Muy buenas noches, pues, nada más saludarlos, pues, y hacerles la invitación que nos puedan visitar acá a La Terraza de Lucas. Estamos justamente ubicados atrás de lo que es Catedral Metropolitana, entre Catedral y el Mercado Hula Hula, ¿verdad? Tenemos una vista súper espectacular, la vista del Palacio Nacional, Catedral, el Mercado, pues, y un ambiente súper fresco. ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen, Lucas, acá? ¿Qué tienen de variedad de comidas? Les servimos lo que es comida mexicana, tortas, tacos, burritos, les tenemos lo que son asados, les tenemos la especialidad de la casa que se llama una Lucas Burger, que es con pan negro, es súper rica, la verdad, se la recomendamos. Aparte de eso, tenemos lo que son las entraditas, ¿verdad? Chicharrón, alitas, tenemos dedos de queso, alitas barbacoa o búfalo. Igual tenemos lo que son la coctelería, ¿verdad? Todo la coctelería, cerveza nacional e internacional, buenos precios, pues. Y nada más hacerles la invitación, pues, nuestros horarios son de 2 a 10 de la noche. Viernes y sábado nos extendemos hasta las 12 o 1 de la madrugada. Ahí estamos para servirles. Estamos lo que es en la cuarta planta, ¿verdad? La cuarta planta. ¿Cómo se llama este edificio? El edificio Panadez. ¿Este es el edificio Panadez? El edificio Panadez. En la cuarta planta, por ahí, y hay parqueo, ¿verdad? Tiene un amplio parqueo ahí abajo. Tiene un parqueo anexo que igual, ¿verdad? Como todo parqueo, es un dólar y fracción el requisito, ¿verdad? Sí, eso es adicional a lo que es el negocio, ¿verdad? Ah, ya. De todo el vacil que nos hemos dado a Yanira Berrío. Señores, en el canal El Poder del Pueblo. Yanira, para que des lo que has hecho ahora y qué opinas de lo que está pasando, que lo que estamos haciendo nosotros, esta unión de nuevo de la red de youtubers, porque van a temblar ahora que nos están viendo juntos. Hola, Yanira Berrío, que nos venga a la red. Sí, nos venga a la red, Yanira. Vamos a ver qué opinas, Yanira, y le des tus redes también a la gente. Hola, mi corazón es bello. La verdad es un gran gusto que los veamos y los tratemos como familia. Eso se siente muy bonito. Los tratamos como familia, como que lo conociéramos hace mucho tiempo. Y se siente muy bonito, llegamos a bailar. Y desde que bailamos, ya nos los separamos. Aquí andamos molestando y la estamos pasando rico. Se les olvidó, no, hombre. Bueno, y tenemos a cinco, cinco. Vamos a pasarnos para acá, para este lado. Ah, los canales, perdón. No, hombre, hermano. Este, vayan a seguirme en mi canal por Yanira Berrío, la sensación del 2021. Y tengo mi TikTok, Yanira Berrío 7 y Delmi Berrío 01. Tu patrona Berrío y Delmi, no, Yanira Berrío 371. Bendiciones para todos mis corazones. Miren, esta mujer anda bien perfumada, señores. Ese perfume tiene, ¿cómo le llaman a lo que tiene esos perfumes? La feromona. La huepulla. Es que me eché siete machos. Bueno, aquí estamos ahorita con cinco familias. Cinco, ¿qué te ha parecido este lugar donde estamos ahorita? Mira, el lugar está bellísimo. Me encanta la vista que tienen acá. Tienen incluso una zona VIP ahí arriba que nos ofrecieron ir allá. Pero, pues, aquí estamos más cómodos, quizás más tranquilitos. Pero está bonito. Cuando terminen esa biblioteca, esto va a ser chulísimo, todo iluminado, una belleza. Se los recomiendo, la terraza de Lucas. Y el trip que nos hemos aventado hoy, único, yo creo que todo este año. Es más, desde hace años quizás no había tenido un trip así tan chivo, tan cachimbón, como decimos, ¿verdad? Bailando, es sudado, como no tienen idea. Ahorita apesto a siete machos y con cinco muertos. Pero me he pegado una buena vacilada. Hay nombre, gracias Cinco. Y miren, por acá tenemos al mero Chifu. ¿Cómo estamos, gente? Aquí estamos, ¿verdad? Ya casi, bueno, no concluye, ¿verdad? Pero seguimos en el trip, como dice el amigo Cinco, ¿verdad? Ay, qué vergón, ¿verdad? Estar bailando ahí, disfrutando, a ver la gente cómo se emociona, ¿verdad? O sea, es un ambiente bastante sano, ¿verdad? Familiar, obvio, obviamente. Y, pues, me siento contento y feliz, como dijo acá. ¿Contento de estar feliz en este mundo mundial? Sí, cabala, sí, correcto, mi estimado amigo. Con respeto, respetuoso. Y también van a conocer al yerno. Este es el yerno, ¿eh? ¿Qué pasó, yerno? Yo soy el yerno. ¿Tu canal de YouTube? Como el Coreas, en YouTube. Ah, ¿qué hay Coreas? Sí, tengo un canal de YouTube ahí. Comenzando, tengo... Ya me lo van a acabar. Ahí estamos. Gracias, señores. Bueno, vamos de lejos, para no interrumpir acá. Pero si quieren, aquí, para que no ver a nadie por acá. Ey, no hay problema, que salgan, va. No. Así, no, va. Pero que no los agarren muy. Bueno, estamos, miren, para que ustedes vean, estamos en la terraza de Luca. Acá, a mi izquierda, creo que va a ser la derecha de ustedes. Mostrar un poquito el video. Estamos en la Catedral, señores. La Catedral. Y vamos a dar un giro por acá, porque para no agarrar a los amigos que están acá disfrutando y no incomodarlos, familia. Vamos a hacer para acá, para que ustedes vean también que estamos al otro extremo, en lo que es el mercado Hula Hula. Vamos a ver. Vamos a ver. Allá en Chalate. Está por la palma. No. Está lejito, como de la palma. Está como a una hora y media. No, para abajo. Ajá. Bueno, aquí estamos, familia. Miren, acá a mi derecha, el Palacio Nacional. Y atrás de mí está ya el mercado Hula Hula. Estamos bien cerca, familia. Miren, vengan, apoyemos, señores. Qué hermoso. Yo nunca me había venido a San Salvador. Creo que nunca con mis hijos. No hubiera tenido valor yo de traer a mi hijo conmigo. Siempre venía yo. Y andábamos totalmente armados, ¿verdad? Por la misma inseguridad que se había vivido acá. Y hay veces hasta solicitábamos, ¿verdad? Apoyo de la policía o del ejército, señores, porque estaba bien jodido. Así que aquí estamos en la terraza de Don Lucas, en medio, atrás del mercado, en medio, está en medio de la catedral y del mercado Hula Hula. Dios me los bendiga, familia. No se olvide, apoyemos a Yanira Berríos en el canal de YouTube de Yanira Berríos, donde ya casi llega a los 100 mil suscriptores, señores. Y apoyémonos acá también en el canal del Poder del Pueblo Salvadoreño. Ya llegamos casi a los 50 mil suscriptores, familia. Muchas gracias porque todo esto es posible a ustedes.